¿Me meto todo esto con el puto conejo? Es que no me acuerdo Bueno, escurito de Bortus ¿Estás sacando mastery points? Sí Mastery points y sacaremos ¿Cómo se llama? Mastery points y Puntos de héroe luego Así que Así que le vamos a dar caña a eso Es más, el plan de hoy es terminar El chacal Para lo cual tengo que sacarme puntos de Bueno, los mastery points ya los tengo Pero tengo que sacar los puntos de experiencia Para poder terminarme el conejo al 3 Eso es lo que vamos a hacer hoy Literalmente el plan es Por lo menos, mínimo Una piñata más tendremos que hacer Iremos explorando algo del mapa Iremos sacando algo de De esto, ¿cómo se llama? Iremos explorando algo del mapa Iremos sacando las diarias Iremos haciendo algún que otro elemento Que encontremos por ahí Sacaremos mastery points Si los pillamos de camino Y los puntos de héroe ¿Vale? Básicamente Hoy, sí o sí Tenemos que irnos con el chacal Y mañana Tenemos que tener el cronomante Y además Mañana Bueno, mañana no creo Porque tendré que En cuanto tengamos esto Editaré el vídeo del chacal Así que ponedle que dentro de 3, 4 días Nos pondremos con el siguiente El siguiente vídeo Si somos capaces de hacer esto Pero eso Sacaremos puntos de héroe que faltan Nos sacaremos Apertura de mapas Bueno, has protegido, tío Nos sacaremos apertura de mapas Y demás Que apertura de mapas Tenemos que hacer ¿A esto se puede subir sin grifo? No lo sé No, no tiene nada de pinta De que esto se pueda subir sin grifo La verdad Pero al menos hacemos la exploración Sacaremos el planeador también Es decir Hoy es chacal Pero mañana Por mis cojones Bueno, mañana El próximo día Cuando suba el vídeo Del capítulo A YouTube Sí o sí Por mis putísimos huevos Sacamos El Cronomante entero Vale, saco primero la vasita Y luego me tiro a poner el punto de interés El cronomante entero Y la apertura de mapas Del in-season 3 E inicio de farmeo De De ascendidas ¿Vale? También me podría Ahora que lo pienso Me podría haber tirado Con las putas gafas ¿Sabes? Esta zona es Jugable Así Me podría haber tirado Con las gafas Y haber sacado el logro ¿Sabes? Que no me va a dar nada Interesante Que tú digas Wow, menos mal Que me he tirado Con las gafas ¿Sabes? Pero Al menos me lo habré sacado Ah, genial Por si te olvido En Maguma Tienen los MPs De las arcas 10 en total Suelo abrir cofres No, sí, sí Los puntos de héroe De momento Me los estoy sacando Poco a poco En POV Vale, de momento Vamos sacando los de POV Y después ya nos pondremos Hasta que no lo focuse Me va a dar un poco igual Pero ya cuando empecemos A focusearlo ¿Vale? Cuando ya le demos cañita A lo que viene siendo El El A los puntos de héroe Ya buscaremos los fáciles Buscaremos los más fáciles Los focusearemos en un momento Y fuera Tengo todas las expansiones Para Para focusear Bueno, todas Tres Porque también tengo Soto Pero en Soto no hay puntos de héroe Vale, a ver Creo que El sitio mejor Para farmear eventos Es Crystal oasis ¿Eh? ¿Hacemos algún Bueno, no Es que no va a haber nadie Haciendo meta-eventos Nadie va a hacer Un meta-evento De De Path of Fire En 2023 ¿No? Bueno, 2024 Ya Bueno, ni siquiera en 2020 Se hace Se hacía ni de salida Imagínate ahora Junundu Rissing O Serpent-Eye Vamos a ir al Junundu Rissing Creo que es que ni siquiera He hecho en mi main La mayoría de estos metas Bueno, a ver Los habré hecho alguna vez Porque todavía recuerdo El Junundu Rissing Un poco como iba el tema Pero Pero bueno Ahora lo veremos Qué guay Qué guay es un Junundu Rissing Es un meta-evento Que parece que hay hasta Escuadrón para ello Qué barbaridad Bueno, vamos a hacer Un Junundu Rissing, chicos Somos ocho personas Buena suerte Vale El punto del Junundu Rissing Matar bichos Y por lo que veo Hay que acumular algo Ahí, en el centro Madre mía Obviamente esto No creo que ni que lo hagamos Somos ocho personas Es que ¿Quién coño hace Los meta-eventos De De Path of Fire? Ya no te digo En este año En general Nadie ha hecho Los meta-eventos De Path of Fire Estoy seguro De que muchos de vosotros Ni siquiera habéis hecho Un solamente-evento De Path of Fire En vuestra vida Quitando piñalas